Hasta las 7 de la noche de este lunes se extiende la quinta versión de la Donatón que busca recoger recursos y cuido para perros y gatos del Valle de Aburrá. La jornada se realiza en el Coliseo Carlos Mauro Hoyos, ubicado en Belén, y tiene como fin recolectar insumos para posteriormente ser distribuidos equitativamente entre los albergues que funcionan en el Valle de Aburrá. La meta de los organizadores de la Donatón es recoger unas 30 toneladas de cuido para perros y gatos. En este sitio también hay personal del Centro de Bienestar Animal La Perla informando sobre el proceso de adopción en Medellín.